¿Qué onda? Pues vamos a ver qué es y para qué sirve este símbolo. Que este símbolo, como pueden ver, es un filtro en vertical con unos gases saliendo a través del filtro. Este filtro es conocido como el DPF, filtro de partículas diésel. Y como su nombre lo dice, solamente es para motores diésel, ya que los motores diésel pues sueltan más partículas de hollín y todo esto que afectan al medio ambiente. Entonces, si tú manejas un motor diésel nuevo, ya que los anteriores motores viejos pues no contaban con este sistema de este filtro, este botón es el botón para la regeneración, o sea, para limpiar el filtro. Ya que este filtro está fabricado de materiales que resisten altas temperaturas. Ya que cuando se activa esta regeneración, este filtro va a entrar a altas temperaturas para limpiar estas partículas de hollín que se quedan a través de este filtro. Este filtro no es como un filtro de aire que se tenga que cambiar muy seguido. Este filtro normalmente dura más de 100.000 kilómetros, depende el fabricante de este filtro. Este filtro se va a ensuciar más cuando estás manejando en ciudad, que te tengas que parar muy seguido, apagar el carro y prender otra vez el carro, o en cada semáforo que te tengas que parar, se va a ensuciar más que si fueras en carretera. Casi todos los vehículos hacen esta regeneración automáticamente. Cuando los sensores detectan que este filtro ya está muy sucio, automáticamente se va a hacer esta regeneración. Y en algunos modelos puede ser que se revolucione un poco más el carro de lo normal para empezar a calentar este filtro. O al revés, puede que tu vehículo pierda fuerza. Y este botón de la regeneración, lo ponen para que tú hagas la regeneración manual, por si llegara a fallar algo en la regeneración automática. O si el vehículo no contara con esta regeneración automática, pues lo activamos con este botón cuando nos indique el vehículo. Pero como les digo, casi todos hacen esta regeneración automáticamente. Así que todo dependerá del modelo de tu vehículo. Si tú no tienes este botón, significa que el vehículo lo debe de hacer automáticamente. Y si llegara a fallar algo, pues tendrías que ir a algún taller autorizado sobre esto para que lo arreglen. Entonces, cuando tú vas manejando tu vehículo y se prende esta luz testigo en el tablero, significa que el vehículo está haciendo esta regeneración automáticamente. Como ya les mencioné, puede ser que aumenten las revoluciones o que el vehículo pierda fuerza, porque está calentando este filtro para eliminar estas partículas de hollín que se quedan en el filtro. Normalmente puede tardar de 15 a 40 minutos. Todo dependerá si estás manejando en ciudad o en carretera. Así como también la temperatura del ambiente. Si hace mucho frío, puede hacer que tarde más. Y si vas en carretera manejando normal, podría tardar estos 15 minutos. Si esta luz no se apaga en aproximadamente 50 minutos a una hora, es que ya hay un problema. O si este símbolo aparece en rojo, nos está indicando que el filtro se está tapando más y ocupamos hacer la regeneración manual con este botón. Cuando esta luz no se apaga y pasa a color rojo, y en tu vehículo tienes el botón de la regeneración, se recomienda parar el vehículo y en neutral con el freno puesto, apretar el botón y esperar a que haga esta regeneración, ya que si seguimos avanzando con esta luz testigo en rojo, podríamos ocasionar algún daño. Así que necesitarías acudir a un centro autorizado de taller de la marca de tu vehículo, para que hagan una regeneración forzosa, o si se dañó mucho el filtro, se tendría que reemplazar. Pero cuando ya hay algún daño grave, suele prenderse esta luz testigo con el check engine, y en algunos modelos con este signo como si fuera un resorte. Estos tres símbolos en algunos modelos se prenden al mismo tiempo, esto quiere decir que ya hay un daño más grave. Como les digo, depende del modelo, puede ser que solamente se prenda el filtro y lo que es el check engine, o en algunos modelos las tres luces testigos al mismo tiempo. Así que todo va a depender del modelo de tu carro, tenga este botón o no lo tenga. Así que en el tablero de tu carro puede ser que te aparezca este símbolo o este otro símbolo. Cualquiera de los dos nos está indicando que ya está haciendo la regeneración automática, o que necesita que ya hagas la regeneración. Gracias. 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 Gracias.